Aunque es un gusto estar, ¿qué le parece si nos llevamos toda la cabina a una playa? Beto, te invito a la playa. Nos llevamos la cabina a una playa, ¿no? Vámonos a la playa. Vámonos con toda y cabina, ¿no? Con Arroba Noticias. Bueno, mientras yo los invito, Beto, te invito también a ti a que conozcamos un resumen de la información este viernes 2 de febrero. Hoy en Arroba Noticias. Y en Arroba Noticias la información. Bueno, tuvimos que modificar aquí un poquito porque ¿qué cree? ¿Quién cree que apareció por fin? Pues el cuarto policía que se llevó a Marco, al niño Marco Antonio, ya apareció. Aparece este cuarto policía en el caso de este joven universitario que pues era otra persona cuando se lo llevaron y apareció con un shock que está irreconocible este joven. Bueno, pues ya apareció este policía. Vamos a esperar a ver que la autoridad judicial sea la que nos explique qué es lo que está pasando. Aclara en, bueno, en otro caso también, ¿eh? Y ese caso sí me da mucho miedo, Beto, ¿eh? Te lo comparto. Aclaró hoy el señor Eleodoro Díaz Escárraga, coordinador estatal de Protección Civil de Oaxaca, que el sistema de alerta sísmica para la Ciudad de México no falló por adeudos al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Fue porque los fuertes vientos colapsaron la torre de transmisión de la señal que afectó a los sensores. ¿Qué novedad? Aquí ya solo habíamos platicado. Ya estaban circulando en las redes, precisamente en las redes sociales, cómo se cayó la torre. Pero yo no sé a qué le juegan los gobiernos. Bueno, por lo pronto seguimos sin alerta sísmica, ¿eh? Así es de que vamos a escuchar la voz del coordinador de Protección Civil de Oaxaca. Ay, señor, ojalá que no reaccione igual en una emergencia. Vamos a escuchar a Eleodoro Díaz. Esto no es cierto porque eso no tiene nada que ver con el fenómeno meteorológico. Pero aclaro que efectivamente la administración anterior que encabezó el gobernador Gavino Cuey dejó adeudos por un poco más de 21 millones de pesos. El gobierno del Estado ha venido cubriendo estas cantidades y a partir de la entrada de la administración del gobernador Alejandro Murat se hizo un pago inmediato por... Ahí tiene usted. Fue una cuestión ahí política, ya sabe usted todo esto. Lo importante es que fue Lyle el que tiró esta torre. Y nosotros seguimos sin alerta. Y esto lo ha confirmado ya el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera aclaró que aún no está funcionando las 14 estaciones de la alerta sísmica que se encuentran en Oaxaca. Después de los daños que le causaron estos fuertes vientos a la antena retransmisora de la zona de Cuajimoloya. Mancera Espinosa aclaró que la reparación está en proceso y en el momento en que se active se le avisará a la ciudadanía. Mientras tanto, dijo que autoridades se mantienen pendientes de cualquier sismo. Sí, nos van a avisar, pero nos van a avisar con unos segundos. En lugar de tener 30, vamos a tener 10 o 15. Entonces hay que estar muy pendiente de la autoridad. Vamos con la voz de Miguel Ángel Mancera. La reparación pues estará en curso hasta el día de hoy. Esta es una imagen del día de hoy. Todavía no las tenemos en operación. Hoy yo quiero aclarar a la gente que nos está preguntando de manera permanente. Hay una reparación. Sabemos que la reparación pues está en curso, pero todavía no está concluida esta tarea. Ahí tiene usted lo que ha señalado Miguel Ángel Mancera. Cambiamos de tema porque este viernes familiares de los cinco campesinos, cinco hombres campesinos procedentes de Acultzingo, Veracruz, y que estaban desaparecidos desde el pasado día 25 de enero, fueron identificados sus cuerpos desafortunadamente. Ellos viajaban a Chilapa, Guerrero, para vender unos muebles de madera. Y más información es que México alcanzó un nuevo récord de ingreso de remesas durante el año 2017 con 28.771 millones de dólares provenientes de los connacionales en el exterior, superando el 6% de la cifra reportada en el año 2016. La política antimigratoria del presidente Trump elevó el temor de las deportaciones en este grupo de población, lo que impulsó la captación de estos recursos. Y Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores, ¿qué cree usted? Bueno, pues ya se reunió con él, su homólogo de Estados Unidos, el señor Rex Tillerson. Acordaron incrementar la cooperación en materia de seguridad, migración y competitividad entre ambas naciones y dar seguimiento a los temas de la agenda bilateral y del diálogo de alto nivel sobre el combate al crimen organizado. Y con motivo del fin de semana largo por la conmemoración de los 101 años de la Constitución mexicana, apúntelo, ¿eh? Apúntelo, porque luego dice, no, ya nos vamos de puente, da, 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 y le pregunta a usted, ¿y qué se conmemora? Ay, pues no sé. Bueno, el lunes usted no va a trabajar, nosotros sí, ¿eh? Se lo apunta, nosotros sí vamos a trabajar. Bueno, porque se conmemora el 101 años de la promulgación de la Constitución, que la Constitución mexicana, la primera, ¿eh? Que ya no es la misma de hoy, ya está, creo que tiene como 600 reformas. Bueno, pues hace 101 años, el lunes, va a ser su cumpleaños de la Constitución y por eso no vamos a trabajar. Caminos y Puentes Federales puso ya en marcha a partir de, ya, de este mediodía, un operativo, el operativo Constitución 2018 en autopistas y puentes que administra Capufe y se van a implementar acciones para agilizar el cruce en 133 plazas de cobro, tales como el uso de cabinas móviles, así como la modalidad de cobro adelantado. El gobierno del Estado de México anunció que este sábado del 3 y el lunes 5 de febrero mantendrá cerrado el acceso vehicular al nevado de Toluca, al Xincatepetl. El acceso se cierra a partir de Valle de los Venados y de ahí podrá caminar usted, podrá caminar usted hacia lo que es la cumbre del nevado de Toluca. El pronóstico del tiempo para esta zona se adelanta que la temperatura oscilará entre los 0 y los 4 grados centígrados. Y en Colima también ya se reabrió el acceso al volcán nevado de Colima. Este fin de semana se esperan cientos de visitantes. Autoridades vigilan el sitio para evitar accidentes. Pues ahí tiene usted. Arroba Noticias. Ahí tiene usted la información en lo que podemos decirle en resumen. Y nos vamos inmediatamente pues al clima. Ahí nuestra producción está lista con el clima porque el Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Comisión Nacional del Agua nos tiene la información. Yo le adelanto, yo le adelanto nada más que tenemos encima el Frente Frío número 26 y pues no, otra vez no manda la tintorería ni la chamarra. Luis, no vas a mandar tu chamarra a la tintorería ni la vas a lavar porque va a seguir el frío, sobre todo en las mañanas. Vamos con el Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Comisión Nacional del Agua. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 2 de febrero. Para hoy, el Frente Frío número 26 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio, favoreciendo lluvias en dichas regiones. Así como viento de componente norte, con rechas superiores a 50 kilómetros por hora en Nuevo León, Tamaulipas y el norte de Veracruz. Por otra parte, el vórtice de núcleo frío al suroeste de Baja California Sur incrementará la entrada de aire húmedo hacia el norte y noroeste de México, manteniendo potencial de nieve o agua nieve en las sierras de Durango y Chihuahua. Finalmente, se pronostican lluvias muy fuertes en Oaxaca, lluvias fuertes en Veracruz, Puebla y Chiapas y lluvias con intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo, Tabasco y Campeche. Con agua. Pues 2 de la tarde con 10 minutos. Muchísimas gracias a la Comisión Nacional del Agua por compartirnos toda su información en materia climática. Y nos vamos a un resumen que le parece a los estados. Coco Guerra nos informa. Esto es lo más relevante de Información Nacional en Arroba Noticias. En Aguascalientes, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable imparte talleres y pláticas sobre humedales en el Centro de Capacitación en Tecnologías Alternativas, lugar que además cuenta con un humedal demostrativo para los grupos que asisten. En Holbox, Quintana Roo, con la finalidad de sensibilizar a la población y visitantes a la isla, sociedad civil, turistas y autoridades celebrarán la segunda edición del Festival de Aves Pajareando en Holbox. Cuernavaca será sede de la Convención Nacional Nikkei Konani, que enmarca las celebraciones de los primeros 60 años de la Fundación en México de la Asociación México-Japonesa. Reinició el programa Palomas Mensajeras en Morelia, Michoacán, viajándose un grupo de 49 adultos mayores a Chicago, Illinois, Estados Unidos. La leyenda de la década de los 80, Lita Ford, se presentará en la primera edición del Rock and Rock Festival en las instalaciones de la velaría de la Feria de León este próximo 17 de febrero. Y la Secretaría de Turismo del Estado de Baja California confirmó que este mes arribarán 21 nuevos cruceros al puerto de Ensenada, lo que representará un consumo turístico de 2 millones de dólares para el muelle. Hasta aquí lo más relevante de la información nacional en Arroba Noticias. Pues gracias a mi compañera Socorro Guerra por esta información. Gracias. Y nos vamos directamente a las primeras digitales. Desafortunadamente no está Vale Beto. No, la tenemos ahí en un trabajo especial. Nos abandonó hoy. Nos abandonó, Beto nos abandonó, Valeria. Pero tú nos tienes las primeras digitales. Sí, te tengo la información financiera el día de hoy. Fíjate que el peso frente al dólar se mantiene a 18.50 interbancario, que es muy bueno, toda la semana se ha mantenido más o menos estable. Y en 18.90 al menudeo, lo cual es bastante bueno. De hecho, el día de hoy está en 18.85, que es bastante bueno. Y te comento algo, fíjate que el Bitcoin está naufragando y cae por debajo de los 9.000 dólares. La principal criptomoneda del mundo llegó a los 8.441 dólares, su nivel más bajo en los últimos dos meses, que la arrastra con otro tipo de divisas electrónicas como es el Ethereum. Fíjate que yo tengo mis dudas sobre esta criptomoneda. ¿Por qué? Porque incluso hasta Facebook tiene ya sus dudas sobre esta moneda. Es que no es válida, ya lo dijo el Banco de México, tendrá más, fue en el mes de noviembre, que en México no es válida. Exactamente. No es una moneda de curso, así se le llama. Entonces, yo no sé por qué sigue la gente me decía, ¿y cuál del futuro? No, no es una moneda válida aquí en México, Beto. Sí, de hecho, Facebook ya bloqueó todos los anuncios que tengan que ver con este tipo de criptomonedas. Claro, porque no es, Beto, no es. ¿Y qué dice Facebook? Facebook ya los bloqueó, bloqueó todos los anuncios que tengan que ver con esto porque dice que son fraude, así literal. Claro, pues claro, yo no entiendo por qué siguen insistiendo en que esto va a ser algo legal, cuando ya las autoridades de nuestro país, quién sabe los demás, ya la desconocieron totalmente. Entonces, pues yo no entiendo qué es lo que está pasando por ahí, Beto. Sí, a mí se me hace como algo piramidal, como una especie de ganancia piramidal que va a terminar una especie de fraude. Es un fraudezote, para mí va a ser un fraudezote y fue creado por una mente muy creativa, Beto. Sí, sí, algo así como el esquema Ponzi en los años 50, que también hizo su fraude piramidal, algo así se va a hacer. Pero bueno, este, digital. Bueno, pues sí, la tecnología, el uso, el delincuente ahora con tecnología. Oye, ¿qué más nos tienes de primeras? En las primeras planas, bueno, ya sabes, el día de la Candelaria, que está el día de hoy, es 2 de febrero. Todo el mundo va por sus tamales en el Zócalo, el día de hoy fueron sus tamales en la mañana. Digo, a lo mejor no alcanzamos porque nada más eran 21 mil, pero pues también en otras delegaciones se está celebrando el día del tamal, el 2 de febrero, que no es tal cual el día del tamal, sino es la feria del tamal aquí en la Ciudad de México. Y es el día de la Candelaria como tal, que bueno, se celebra el día de la Candelaria, que tiene origen en España. Nosotros la adoptamos como cristianos. Y fíjate que nosotros celebramos con los tamales porque se supone que, bueno, estoy yo leyendo un artículo que dice que tiene origen con nuestros antepasados. Así es. Nuestros antepasados creían que el 2 de febrero, al igual que los cristianos, terminaba lo que sería la presentación, bueno, los cristianos terminaba la presentación de Cristo. Y nosotros, como nuestros antepasados, era el inicio del año. Y entonces nosotros llevábamos a la iglesia, era una combinación cristiana, ya ves que nosotros tuvimos nuestra mezcolanza española. Y nosotros llevábamos mazorcas a la iglesia para que el sacerdote diera su bendición a la mazorca y creciera bien el maíz. Y con esto se dio la parte del 2 de febrero, fue una mezcolanza entre ya sabes que el muñequito y todo este tipo de cosas. Nosotros lo celebrábamos en honor a Tlaloc, a Quetzalcóatl y todo esto coincidió con el 2 de febrero, en realidad. Con los españoles que lo celebraban realmente pues con otra tradición completamente diferente, que era el Día de la Candelaria. Pero se mezcló y entonces nosotros después pues era el tipo del tamal, hoy típico. ¿Cómo ves? ¿A ti te tocaron los tamales? No, a mí no, fíjate. Pero acá a alguien le tocó, acá a la productora y ¿qué crees? No los trajo. No los trajo. Ahorita vas a ver que... Pero mira, mejor, fíjate que hoy salí muy temprano de casa y desde las 5 de la mañana ya había fila, en donde se ponen los tamales ricos. Ya estaba la gente formada para los tamales. Y los tamaleros llegaron hoy muy temprano y tenían, pero si las ollas hay formadas también de tamales. O sea, es un buen día para ese tipo de actividades, ¿verdad? De los que venden tamales, ¿qué te parece? Sí. Y estuvo así medio... Y además de eso, fíjate que en redes está también sonando mucho, y bueno, pues el video de los últimos días, horrible. ¿Cuál? Este video donde en Culiacán, ya sabes que el tipo... Ay, sí, ya lo vi, sí. Sí, al tipo que lo balean, sobrevive y lo rematan. Este video está en las redes todavía muy fuerte. Nosotros tuvimos aquí el audio en vivo, bueno, el audio original, en donde la mujer está desesperada llamando al 911 para que vayan las ambulancias. Si no llegan las ambulancias... Fíjate que yo siento que lo que ayer dijo el secretario de Gobernación, hay colusión, hay colusión de la autoridad. ¿Por qué no llegaban las ambulancias? Sí, claro, llegaron y... Y no, pero los que llegaron fueron los otros. Y me queda muy claro de que tienen las frecuencias, están interceptadas estas frecuencias. Están escuchando las frecuencias de los cuerpos de emergencia. Sí, porque sabían... Este audio impresionante, el audio en donde la mujer grita, ¡lo mataron! Sí, y está vivo, dice está vivo y todo, llama a la ambulancia y de repente regresa, sabe que está vivo y chí, ¿no? Y lo matan. Y lo rematan. Qué difícil. Este video sigue circulando y alrededor del mundo, no nada más aquí en México. Oye, qué difícil, de verdad. Qué difícil con todo eso. Oye, rápidamente, ¿cómo van los... los nuestros candidatos? Fíjate que, bueno, nuestros candidatos, déjate comento rápidamente que... Sigue Andrés Manuel a la cabeza, ¿no? Sí, a la cabeza, va rápidamente, ya sabes, con sus... Bueno, no, no quiero decirlo, pero tengo que decirlo. Tengo que decirlo, ¿por qué? Porque, pues es la verdad, tienen bots, tienen bots, todos ellos, no nada más Andrés Manuel. Tienen bots, todos. Porque de repente uno no dice nada y de repente todas sus redes sociales crecen, ¿no? Y no todo el mundo está al pendiente de ellos, esa es la verdad. Esa es la verdad. Y crecen bastante. Te puedo decir que... Te puedo decir que Andrés Manuel tiene en Facebook ya dos millones y medio de me gusta, en Twitter más de tres millones y medio. Es poco, ¿eh? Ha subido... Fíjate que en esta última semana no ha subido tanto. Es poco. Pero sí subió. Es poco, hay que recordar que somos más de 100 millones. Sí. De los cuales se está reportando, ¿cuántos tenemos acceso a internet? Pues... ¿40? Yo creo que... ¿Y él nada más tiene dos? Ajá. Cuidado, algo está pasando. Es el que más ha subido de todos. Yo creo que ahora sí... O sea, a ver, aquellos que le apuestan, yo conozco más de dos directores de comunicación social que le apuestan, no al radio, no a los medios de comunicación, sino a las redes. A ver, señores, tenemos más de 110 millones de personas en este país. De las cuales, póngale usted el 40, usen redes sociales. Y nada más tiene dos millones su candidato que va a la cabeza. Algo está pasando, señores. Vamos a un corte y regresamos, Beto, por favor.